El proceso de este nuevo trabajo ha resultado muy profesional y yo creo que logramos unos efectos artísticos bastante interesantes que ayudan a que la gente pueda tomar este tema que es tan difícil de una forma más artística y no tan dura. En el espectro audiovisual estamos acostumbrados a ver imágenes tan obvias, tan evidentes que parecen denunciar pero que en realidad sexualizan nuestra vida cotidiana. Por eso tomamos la decisión de trabajar con un lenguaje mucho más cercano a la metáfora que la realidad basándonos en unas ilustraciones y en unas composiciones de nuestro PDF que se apanienta arriba. Con estas imágenes metafóricas lo que se busca es entrar a otros espacios mentales del espectador y provocar en él unas emociones que están apoyadas por el discurso que está escuchando en ese momento. No nos engañemos, la prostitución no es un trabajo y aquellas mujeres que están en situación de prostitución y creen que porque van a recibir un salario familiar esas mujeres terminan con la cabeza agujereada. Por otro lado está el hecho de que la materia de este documental de alguna forma revela esto que la gente desconoce y nuestro trabajo precisamente es construir toda esa metáfora, toda esa percepción que tienen ellas de la realidad, esa experiencia vital que ellas han tenido. Yo tuve tres intentos de salir del país. Me robaron mi pasaporte, me robaron mi plata o de repente pensé en mi mamá solita con dos niños pequeños sin tener familia realmente porque tengo mucha familia pero muy desunida. Son personas que solo con verlas cuentan mucho de esas experiencias aplanadoras que les ha tocado vivir. Y creo que eso también fue un referente para decidir por qué íbamos a hacer este tipo de trabajo fotográfico con ellas y no con modelos. En sus ojos hay algo que cuenta de su historia más allá del simple simulacro. Porque a mí me parece que las cosas deben evolucionar y deben haber otras opiniones y ver cómo está la situación del debate sobre si es prostitución sirve o no sirve, es buena o no, es positiva o no, qué piensan los expertos en todo el mundo. En esa medida me parece que es necesario que se haga investigación, que se hagan trabajos audiovisuales en los que se ponga en evidencia este tema. Hicimos unas pequeñas puestas en escena tratando de recrear un poco el tema de las ilustraciones y luego con un proceso de composición digital hicimos esta combinación entre ilustración, fotografía y video. Eso es lo que le da ese toque particular a la imagen, al documental. Aunque es un tema bastante doloroso, es un tema bastante ágil, también es un privilegio de alguna manera poder tener la oportunidad de trabajar con este tipo de problemáticas. Me parece que el lenguaje de alguna manera, el lenguaje audiovisual, se tiene que reelaborar y cuestionar a partir de las preguntas y de las necesidades que plantea la realidad. Es necesario visibilizar esta problemática porque es un problema de salud pública mundial y las cifras son espeluznantes. Millones y millones y millones de mujeres son traficadas y abusadas en el mundo y tenemos que hablar del tema, ver cómo se sienten estas mujeres y cómo abolirlo. Yo creo que las experiencias más crueles fueron las de la policía. Ellos lo llevaban a uno, lo metían a uno en las estaciones de policía y lo violaban, a la brava a uno. Y eran también cínicos que le ponían a uno el revólver. Pero por otro lado está la mujer que sin embargo, cuando tenemos, por ejemplo, que meterla en la caja y envolverla en plástico, empieza a vivir como si estuviera viviendo realmente esta experiencia, como si eso le trajera o le evocara recuerdos de cómo ha sido su situación real. Uno podía ver las lágrimas en sus ojos también de no poder expresar lo que realmente para ellas significa su propio cuerpo. Y es imposible no cuestionarse y no conmoverse frente a estas mujeres cuando la mamá de uno es una mujer, cuando la hermana de uno es una mujer, cuando la hija de uno es una mujer. Ser prostituta es una forma de violencia contra la mujer. Y la más antigua no es la profesión más antigua, sino es la violencia contra la mujer más antigua que tenemos en la sociedad. En mi línea de trabajo procuro siempre buscar este tipo de proyectos que me interpelan, que me hacen enfrentarme a realidades que no conozco. Y en este caso particular, creo que en los últimos años ha sido uno de los proyectos más importantes precisamente por todo el tabú que hay alrededor del tema y por toda la información que hay detrás del tema que nadie conoce realmente. Este documental es una iniciativa y una investigación de nuestra productora. Nosotros lo que hemos hecho es secundarla desde nuestra perspectiva audiovisual tratando de ampliar y potenciar un poco los interrogantes aquí planteados. Vale mucho la pena hablar de estos temas porque no negarlos, no hablar de ellos, es silenciarlos. Entonces yo los invito a que oigan el debate y puedan opinar después de oír gente profesional que lleva muchos años trabajando con estas poblaciones de gente traficada y prostituida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!